En las últimas horas fue liberada a la menor Dalila Rosero Yela después de cinco días de ser retenida por grupos al margen de la ley en el occidente de Nariño. El gobernador dijo que fue una operación exitosa de las fuerzas militares. De verdad agradecerle al GAULA, nuestra fuerza pública, al ejército nacional, a nuestra policía nacional. Han hecho un trabajo mancomunado, conjunto y se ha dado con el paradero de la niña que estaba secuestrada. El municipio de La Llanada ya ha sido liberada en un corregimiento de Samaniego. De verdad, nuestro reconocimiento que lo vamos a hacer ahora público, nuestra fuerza pública y agradecerles porque nuestros niños deben estarse en casa con sus familias y rechazamos todo acto de agresión que parece nos regresar al país del pasado y eso es lo que Nariño quiere dejar. Sale hacia el municipio de Samaniego en un sitio que se llama Cartagena y las tropas que se ubican aproximadamente unos seis pelotones no dejan que salga de ese sector la niña y es así como empezamos a llegar muy cerca del sitio y inmediatamente por esta presión, por la conformación del sitio, pues nos demoramos los días necesarios para evitar que le pasara algo a la menor y en el día de hoy por presión de las unidades es liberada. El mandatario también confirmó la captura de 19 personas en el municipio de Policarpa. Un golpe muy fuerte, 19 capturados. Mañana vamos a hacer una rueda de prensa con el general Salamanca, con quien he venido desde la ciudad de Cali, porque es un hecho de alto impacto de lo que se ha conocido como bandas disidentes y demás. Y este es un golpe también de un trabajo mancomunado de toda nuestra fuerza pública. El gobernador dijo que se espera un avance en las investigaciones sobre los homicidios presentados en las últimas horas en el municipio de Samaniego.